En el cielo se oye y en la tierra se canta En el cielo se oye y en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor con banderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez que no me desesperara, sino que tuviera fe, que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo le estoy alabando, y yo, y yo, y yo le estoy alabando, nosotros dos Señor, a ti es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca, nosotros dos Señor, a ti es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca, lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a la celebración de la Santa Misa, encuentro personal con el Señor. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Miriam Bernarda Velázquez, en su primer aniversario de fallecimiento, Intención Luz Marina Cadavid. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Para que celebremos dignamente la Santa Misa, pidamos el perdón de nuestros pecados. Tú, que no viniste a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú, que dijiste que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú, que perdonas mucho a quien ama mucho. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos. Sobrellévense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios Padre de todos que está sobre todos. Actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Esta es la generación que busca el Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. ¡Aleluya, aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! En aquel tiempo decía Jesús a la gente, cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen enseguida, va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a ser bochorno, y sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última moneda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces nosotros a la vida le vamos poniendo como una serie de fórmulas, prácticas, que nos permitan crecer como personas, y también nos permitan crecer como cristianos. Seguramente algunos de ustedes se habrán preguntado, ¿cómo hago yo? Ay, yo quiero crecer como en mi vida espiritual, quiero crecer como papá, o como mamá, o como hijo, quiero mejorar. Pues bien, lo que nos ha propuesto a nosotros el apóstol en la primera lectura es un programa práctico para nuestro crecimiento personal. Y qué bueno que, a la luz de este texto que hemos escuchado, nos tracemos como un camino para poder lograr la santidad. Lo primero y la base de todo, lo que nos decía el apóstol San Pablo, es que debemos aprender a vivir en la unidad. El Señor no ha diseñado la fe para ser vivida por allá como casa solas. No. Por eso el Señor quiso también una comunidad de apóstoles, para mostrarnos a nosotros que si queremos ver el rostro de Dios, lo veremos es en la iglesia. Y por eso nos decía la palabra un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre de todos. Aquí no es que cada cual se monte su propio Dios. Aquí no es que cada cual se monte su propia fe con sus propias verdades. Porque estamos cayendo, queridos hermanos, en un relativismo de valores en los cuales se va dañando una única verdad en la fe, en un único Señor. Y acá cada cual dice, no, esto como es mi verdad, entonces yo la defiendo. Y por eso ya algunos con su propia verdad no tienen ningún pudor en entrar y dañar templos. defendiendo derechos que tal vez son loables, pero dañando el otro. Y si mi verdad daña al otro, no puede ser una verdad. Por eso la unidad, el vínculo de la unidad en el Espíritu Santo es la base de toda nuestra fe, pero no solamente de la fe, es la base de toda la vida y realización humanas. La comunión. Si de algo estamos sufriendo precisamente en este momento es la división. Y eso está atacando todas las instituciones, la familia, está atacando nuestro propio trabajo, está atacando la política, todos divididos, cada cual defendiendo su pequeño metro cuadrado. Y allí no hay verdad. Allí no hay comunión. Y después el apóstol nos decía a nosotros cómo se va logrando esa comunión. Miren, queridos hermanos, que la fe no es algo como extraordinario, no. Se va evidenciando en la vida cotidiana y en la vida práctica. Humildad con amabilidad. Aquí no es que nos creamos más que los otros. El humilde es el que se siente igual a los otros, ni más ni menos. Acá todos somos iguales. Acá todos vamos para una misma meta, con un mismo fin. no miremos al otro por encima del hombro. No se sienta más que el otro porque tal vez tienes unos títulos profesionales y esta otra persona no ha alcanzado no ha alcanzado una formación. No nos sintamos más porque algunos tienen la fortuna de tener un poco más de dinero. Todos somos iguales y tendríamos que ser tratados como eso. personas, seres humanos iguales. Eso se llama humildad. Amabilidad. Nosotros le tememos a muchas enfermedades físicas, pero si de algo estamos enfermos ahora es del mal genio. ¿Por qué no ser un poco más amables? San Francisco de Sales decía un barril de miel para una gota de vinagre y nosotros estamos en lo contrario, un barril de vinagre todo el día. Hay personas muy repelentes, ni saludan, ni piden el favor, no son amables con los demás. en la casa nos tratamos, perdónenme la expresión, nos tratamos como a las patadas. Amabilidad, buen trato. También nos dice el apóstol que seamos comprensivos y nos sepamos llevar mutuamente en el amor. Tolerancia. Debemos aprender a ser más tolerantes. Ya no nos aguantamos nada de nadie y de hecho así enseñamos a los hijos. No se le aguante nada a nadie. Si la mira feo, mire lo feo. Si le da una patada, dele usted dos patadas. No se le aguante nada a nadie. No estamos siendo tolerantes y por eso estamos en una sociedad tan violenta. y violento no es solamente el que agrede físicamente a otro. Estamos violentos con las palabras, violentos con las acciones. No estamos siendo seres humanos y cristianos de verdad. Aprendamos a ser un poco más tolerantes. por eso a la luz de esta palabra queridos hermanos hoy los frutos de la celebración de esta Eucaristía humildad amabilidad tolerancia tres valores que no son solamente para el creyente valores para todos para que construyamos un mundo mejor. Amén. Recibe oh Padre Santo esta oración que indignos te ofrecemos a ti Señor por nuestra negligencia acepta acepta la Señor por las faltas del mundo tan pecado recibe oh Padre Santo esta oración que indignos te ofrecemos a ti Señor recibe oh Padre Santo esta oración que indignos te ofrecemos a ti Señor oren oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te rogamos Señor nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno que por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano sino también el autor generoso de su restauración por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos unidos a los ángeles nosotros queremos celebrarte y jubilosos te alabamos por siempre diciendo santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor que la creación con gloria y amor regalas al hombre santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor que la creación con gloria y amor regalas al hombre Oh sana en el cielo, oh sana en la tierra Y que sea bendito quien viene en su nombre Oh sana en el cielo, oh sana en la tierra Y que sea bendito quien viene en su nombre Quien viene en su nombre, quien viene en su nombre Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Aquí está presente el Señor Él es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Recuerda a tu hija Miriam Bernarda Velázquez A quien llamaste de este mundo a tu presencia Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo Comparta también con él la gloria de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Ana Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Perezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente La unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Las esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios Que quitas el pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Y alegra los corazones Ten piedad de nuestras almas Y concedenos la paz Oh Señor Ten piedad Oh Señor Danos paz Oh Señor Ten piedad Oh Señor Danos paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios. Dios en amor. Oremos. Te rogamos Señor que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que todos tengan un feliz y santo día. María la blanca paloma, es María la blanca paloma que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz.